Y en este sexto y último bloque, les mostraremos la entrevista que mantuvimos con el gerente de negocios de lubricante Shell, el señor Gustavo Scher. Nos encontramos con el señor Gustavo Scher, gerente de lubricante Shell en Paraguay. ¿Cómo estás, señor Gustavo? Sí, muy buenas noches, realmente feliz de estar aquí compartiendo esta maravillosa noche, donde vamos a tener una reunión con los mecánicos, con los talleristas, con los propietarios de talleres, donde vamos a estar presentando la línea de lubricante Shell y hablando principalmente de los beneficios que esta línea de productos otorga para los vehículos que ellos atienden. También estarían presentando la novedad de los lubricantes Pure Plus. Sí, realmente lo último que tenemos en lubricante, lo más nuevo que existe en el mundo entero en cuanto a tecnología de lubricantes, el Pure Plus, es sin lugar a dudas nuestra estrella y es un poco también la niña bonita de la noche. ¿Qué novedades presenta esta nueva tecnología? Bueno, principalmente el cambio de la base de fabricación de los lubricantes, que hasta antes de esta tecnología los lubricantes eran hechos a partir básicamente de la base mineral del petróleo y con esta nueva tecnología lo que se logra es hacer una base de lubricantes a partir del gas. Esto entonces ayuda muchas veces también a mantener mejor el motor, ¿sería? Bueno, realmente los beneficios que otorga esta nueva tecnología son variadas, desde ayudar a aumentar y prolongar la vida útil del motor, ayuda a producir menos desgaste en los motores, ayuda fundamentalmente a evitar depósitos en el lubricante a través de la limpieza que tiene como una de sus principales características también, pero fundamentalmente ayuda también a ahorrar platita de la gente en el ahorro de combustible. Según tengo entendido que aparte de los lubricantes Pure Plus, también estarían presentando otra gama de productos. Bueno, dentro de toda la línea de gamas de productos de Shell, nosotros tenemos desde las bases minerales, pasando por los lubricantes de tecnología semisintética a las full sintéticas como sería en este caso para nosotros el Pure Plus. ¿Esta sería la primera reunión que estarían realizando con los talleristas? Sí, este digamos es el inicio. Para nosotros es fundamental poder lograr con ellos, no solamente que ellos puedan tener la preferencia hacia la marca de los lubricantes Shell, que ellos bien conocen, porque desde siempre Shell fue líder en el mercado paraguayo, sino que también fundamentalmente ellos puedan tener la certeza de que utilizando los lubricantes Shell, ellos pueden garantizar sus trabajos y tener una tecnología de punta al servicio de sus clientes. Muchísimas gracias, señor Gustavo, y una vez más felicitarle porque este tipo de reuniones es muy importante, ya que es un área que ha crecido mucho actualmente. Así es, muchísimas gracias y gracias también a los televidentes. Ahora nos encontramos con el señor Orlando Amarilla, jefe comercial del lubricante Shell Paraguay. ¿Cómo está, señor Orlando? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos realmente disfrutando de un evento, una noche más con Shell y muy contentos. ¿Qué línea de productos estarían presentando esta noche? Hoy estamos presentando toda la línea de productos para motores. Estamos presentando la línea Shell Helix, digamos que son para vehículos de calle o vehículos pasajeros livianos. La línea Rímula, que son los lubricantes para motores diésel de servicio pesado. Y la línea Advance, que son lubricantes para motocicletas. ¿De dónde provienen estos productos? Muy importante mencionar eso, Noelia. Todos los productos hoy están viniendo de Estados Unidos. Tenemos un centro de abastecimiento en Houston y desde ahí es abastecido, digamos, todo el mercado paraguayo. ¿Cuál sería la aceptación actualmente del mercado? Muy buena. Realmente venimos trabajando prácticamente hace cuatro años. Hoy la participación de Shell nuevamente es grato para nosotros. Es decir que tenemos una participación muy buena y la aceptación de los clientes también muy buena en ese sentido. Según tengo entendido, ¿tienen también una red de distribución para todas aquellas personas que quieran adquirirlo? Así mismo. Trabajamos con una red de distribuidores en todo el país. Está Importadora Roma y Tajamar, digamos, para lo que es aquí central, para el interior del país. Está la distribuidora Marian y también está JB Importaciones en la zona este. Si podrías mencionar también para el programa, ¿cuáles van a ser las novedades de esta noche del primer encuentro de talleristas? Bueno, este es el primer encuentro que estamos teniendo con los amigos talleristas. La idea es presentarle toda la gama de productos de los lubricantes Shell, compartir un poco con ellos. También les vamos a facilitar informaciones útiles del mercado, que les sirvan en su negocio, que les sirvan en su trabajo y comenzar esta alianza con ellos. Por último, Orlando, ¿cómo pueden hacer las personas para poder adquirir estos productos? ¿Cuentan con alguna sucursal? Sí, la adquisición de los productos es básicamente a través de la red de distribución, a través de nuestro distribuidor, que te había mencionado con anterioridad, y en todos los comercios, centros de lubricación y casas de venta de lubricantes del país. ¿Alguna otra novedad que quieras resaltar en la nota? Y Noelia, principalmente lo que quiero resaltar es la fortaleza de nuestro lubricante. De verdad, Shell se caracteriza por su poder de limpieza, mantiene el motor mucho más limpio que cualquier otro lubricante del mercado, lo que permite eso en que el funcionamiento del motor sea más eficiente y por lo tanto ahorren combustible. Muchísimas gracias, Orlando, y una vez más muchas felicidades, y sobre todo gracias por seguir innovando y seguir capacitando a los amigos mecánicos. Gracias a ustedes y seguiremos trabajando con los amigos talleristas. Muchas gracias. Nos encontramos con el señor Víctor González, ingeniero mecánico y exfuncionario de Shell. ¿Cómo está, señor Víctor? Muy bien, y muchos saludos a todos los amigos camioneros que asisten al programa. Si nos podría comentar, por favor, ¿cuáles son las novedades de esta exposición realizada? Sí, realmente Shell es siempre sinónimo de novedades. Para mí fue muy gratificante participar de este evento, donde realmente uno ve que hay toda una tecnología innovadora, como el Shell Pure Plus, que prácticamente es el primer lubricante derivado del gas natural, que viene con una pureza extrema, que lo pone realmente en una posición muy competitiva, frente a todos los demás lubricantes que hoy están en el mercado. Con relación a la especificación de los aceites, ¿qué nos puede mencionar? Sí, eso es algo muy interesante, el tema de las especificaciones, a veces está engorroso y confuso, porque a veces nos manejamos, no, que es un API 6.4, y si es un API 6.4 está todo bien, o si es un Aster o un API SN está todo bien, y eso está muy lejos de ser, en verdad, prácticamente los estándares se diseñan bajo una medida estricta, pero Shell, por ejemplo, y hasta donde yo acompaño y he entendido, y las novedades que uno ve, están muy lejos, por encima de esas especificaciones base, como le llamamos, y yo creo que excede las expectativas de los fabricantes, y es por ello que yo veo que los fabricantes también eligen a Shell como su primer llenado de fábrica, y eso es algo que realmente, como digo, lo pone a una posición muy vanguardista a los lubricantes Shell, y por cierto, es la más preferida en el mundo entero. ¿Cree usted que este tipo de aceites se adecuan a nuestro mercado? Sí, realmente los aceites 5W30, 10W30, prácticamente son las novedades, hoy ya se nota que ya se está utilizando, de hecho, si uno ve, el parque automotor en Paraguay se ha renovado muchísimo, hoy contamos con muchas marcas, de primer nivel, de prestigio, y esos tipos de lubricantes vienen recomendados ya desde fábrica, entonces yo creo que es un poco romper el paradigma también en Paraguay, y comenzar a salir del pensamiento de que solamente podemos usar el 20W50, y eso ya prácticamente tiene que ser un tabú que hay que romperlo, y comenzar a utilizar los aceites 5W30, que por cierto, al ser de tecnología sintética, son los que mejor desempeño tienen cuando se está utilizando combustibles que tienen compuesto o mezcla de derivados de biocombustibles, tales como el etanol en la gasolina, o como el biodiesel en el diésel. También este tipo de encuentros es muy importante porque ayuda a capacitar a propietarios, tanto a mecánicos, para tener un mayor conocimiento sobre los productos de Shell. Así mismo, es realmente muy gratificante y es compartir experiencias, estos encuentros de Shell, y espero y celebro con el retorno de Shell en Paraguay, y que continúe con estas actividades, con estos eventos, verá, trayendo todas las novedades, eso yo creo que también lo pone a los amigos mecánicos, verá, en una posición privilegiada de estar siempre informado, de entender que hay de novedades con respecto a la lubricación. Muchísimas gracias. No, no, y por qué, y atentos saludos a todos. Y de esta forma culmina un programa más de Amigo Camionero. Muchísimas felicidades a todos los padres de este querido país, y en especial a todos los amigos camioneros. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía por Red Guarani. Y siga bien, Amigo Camionero. Taperu Villazaeca, Dispicar SRL, Ferrotecnia Capiatá S.A., Condor Sassi, Ríos Repuestos S.A., Transporte Nueva Asunción S.A., Timbo, Automóvil Supli S.A., Motor Market S.A., Volpi S.A., Lubricantes Móvil, Import Cam S.R.L., Oni S.R.L., Embragues y Frenos Última, Automotor S.A., Rectificadora San Antonio S.R.L., Taller Halley, Sencar S.A., Aseguradora Taller S.A., Rampar S.A., Lubricantes S.A., Lubricantes Cepsa, Rainpex S.R.L., Neumáticos Hanzuji, Japán, Presentaron Amigo Camionero. Málaga, Rampar el sacrificio. tv